Bienvenidos a Raiders Protection. Raiders es el distribuidor oficial y autorizado de AGB y AINES para Colombia. Así como nos interesa que tengas lo mejor en tu cabeza, nos interesa también que conozcas cómo debes utilizar, cómo debes comprar un casco, cómo debes utilizar y comprar las prendas de seguridad que te van a permitir un viaje seguro. Es muy importante tener algunas normas básicas, clarísimas, que no son, que no están sujetas a nada distinto que a una medida matemática. La primera de todas ellas se llama la medida de la cabeza. Los cascos como los sombreros y como cualquier otra de las cosas que uno usa en su cuerpo tienen medida. Normalmente la gente cree que no tiene medida y si creen que tienen alguna medida están normalmente equivocados. En bastantes de las pequeñas clínicas que hemos hecho alrededor del país, contándoles y mostrándoles a cada uno de los motociclistas cómo se usa un casco, encontramos que casi nadie sabe cuál es la talla de su casco. ¿Cómo se determina la talla del casco? El casco tiene medidas exteriores y medidas interiores, pero la medida interior es supremamente básica porque es lo que nos va a permitir que el casco haga su trabajo de absorción, de disipar energía y de disminuir la desaceleración y lograr que tu cabeza quede lo más seguro y protegida en caso de un impacto. Lo más esencial, sin importar de que esté hecho el casco, cuánto cueste, es la talla. Y para determinar la talla, vamos a invitar a Ginger para que nos sirva de modelo y les muestro cómo se toma la medida de un casco. Bienvenida Ginger. Todos los cascos tienen una sección perimetral y definida en diferentes tallas. La talla se determina así, a la altura de la frente, a unos dos centímetros sobre las cejas y pasando sobre las orejas hacia la parte más amplia de la cabeza atrás, hacemos una circunferencia. La medida que nos da aquí es la medida que vamos a buscar posteriormente en el casco. En este caso, Ginger mide 57 centímetros. Con 57 centímetros podemos encontrar exactamente cuál es el casco especial para ella. 57 centímetros son cascos de talla M, 57 y 58, las tallas se determinan así. De 51 a 52 son sub doble XS, de 53 y 54 son XS, 55 y 56 centímetros son S, 57 y 58 son M, 59 y 60 son L, 60 y 61 son XL y mayores de 62 son doble XL. Es muy importante la medida porque lo vamos a encontrar, como están los cascos marcados, siempre en un buen casco vas a encontrar cuál es la medida exacta que tienes, ya sea en pulgadas o en centímetros, que tiene tu cabeza. De manera que, identificamos que Ginger tiene 57 centímetros, buscamos un casco talla M de 57 centímetros. Luego de esa decisión importante de haber encontrado cuál es tu talla, vemos la razón por la cual el casco sólo es efectivo después de montarlo. Para montarlo, se abren muy bien las correas para que abramos un canal para que entren las orejas y nos moleste lo menos posible, pero también para que las mejilleras estén sostenidas y no se arruguen cuando se está montando el casco. De esa manera va a ser mucho más fácil ponérselo y quitárselo. Lo pones en la parte superior, desde las mismas correas lo bajas y en el momento de estar abajo lo ajustas a tu cabeza. Como podemos ver, el casco queda exactamente en la posición apropiada, dos centímetros arriba de las cejas. Cuando ves a alguien andando con el casco y está a la altura de las cejas, ten plena certeza que el casco que compró o que le vendieron o que le regalaron en la compra de su motocicleta le queda absolutamente grande y un casco grande no protege en lo más mínimo. La nariz queda exactamente en la nariguera y su posición es ajustada. ¿Por qué ajustada? En la medida que es ajustado, el casco en un momento de impacto va a recibir y la calota externa va a ser la fuerza para que se rompa milimétricamente, micrométricamente y vaya disipando esa energía a todo alrededor del casco. Luego el EPS interior, el poliestireno expandido, va a tratar de comprimirse lo máximo posible para lograr una menor desaceleración. Por eso es muy importante la medida en el casco. Cuando el casco está firme y desde tu medida, trata de mover tu cabeza ginger hacia los lados. El casco no se mueve en ningún momento, no se gira. Acordémonos obviamente de tener el casco perfectamente asegurado con las correas, sea micrométrica o sea doble D. En ese formato vemos claramente que el casco es totalmente seguro. Esa es la manera de llevarlo. Vamos a mostrarles qué pasa si el casco es más grande de tu medida. Quítatelo por favor, ginger. Esa es la forma de quitárselo, hacia atrás, abre las correas, lo extiende. Vamos a mostrarles qué pasaría si ginger usara un casco más grande que su cabeza. Este es un talla L, es decir, un 59-60. Sería unos 2 o 3 y medio centímetros más grande que la circunferencia de su cabeza. Vas a hacer lo mismo, vas a abrir las correas lo más que puedas y vas a entrar, este obviamente te entra muy fácil pues porque está muy grande. Vamos a mostrarles qué es lo que ha pasado en este momento. Vemos que el casco se ha bajado casi hasta sus cejas. El casco, la nariz está por fuera de la nariguera y el casco es grande y se mueve fácilmente. Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Ven los desplazamientos que tienen. Si ella, en el caso de recibir un impacto en un casco grande, pues el casco se desplazaría hacia los lados. Y en vez de lograr que absorbiera, como lo vimos anteriormente, ese impacto, lo que haría ese casco sería girarse. Al girarse probablemente rompa su nariz, se dé una vuelta, se pele, pero el casco no absorbe la energía. Es como este caso. Si mi mano fuera la cabeza y tuviera un casco grande, al impactarme esto sería lo que sucede. Mientras que si tengo un casco firme, del tamaño de mi cabeza, me impacto, disipo la energía y logro que el EPS absorba en esa gran medida toda la energía posible, logrando una mínima desaceleración y logrando que el casco te protea. Entonces, normalmente vemos lo que pasa. Esto es lo que pasa en un casco grande. No solo en la parte de seguridad, pero en la parte práctica también es una molestia. Es una molestia cuando tienes un casco más grande porque empezas a sentir ruidos adicionales y vas a decir, no, qué casco tan malo, este casco tan ruidoso. No, normalmente cuando eso pasa fue que compraste una talla inapropiada. Igualmente, también es cuando estás montando y empieza a desplazarse la moto en un casco grande, pues va a haber vibraciones. Esas vibraciones son molestas, el casco va a empezar a moverse con el viento, va a empezar a inclinarse y Ginger va a tener que subirlo y mantener con una mano el casco y con la otra su timón, lo que nos permite fácilmente que nos choquemos. No estamos concentrados, estamos teniendo el casco. Entonces, básico y norma número uno, la medida es lo más importante para tu seguridad. No solamente ahora, que ya encontré la talla apropiada, voy a descubrir que hay cosas que hacen que mi viaje, mi montar en moto, sea mucho más seguro. Una de ellas son la ventilación. Normalmente no paramos muchas bolas a la ventilación y encontramos una cantidad de cascos en el mercado que solamente tienen pintadas las rejillas, pero no existe absolutamente nada adentro que permita la evacuación de la temperatura. El cuerpo emana y se refrigera en varias partes, en la piel, las manos, los pies, pero la cabeza es muy importante. Así como cuando tenés frío, te la cubrís y te calentas todo el cuerpo, igualmente pasa con el casco. Cuando tenés calor, la temperatura trata de salir por tu cabeza. Si te pones la mano encima, sientes que la cabeza está caliente. Si eso está en un área restringida y ese vapor generado en tu cabeza no sale a ningún lado, pues vas a empezar a calentarte, calentarte, calentarte. Al calentarte mucho más, te recalentas y empezás a perder concentración y genera fatiga. Con falta de concentración y con fatiga es muy fácil tener un accidente. Es bien importante que los cascos realmente tengan entradas de aire y salidas de aire. No solo son las entradas. Por ejemplo, en AGB no es cuánto aire podemos meter dentro de un casco, es cuánto aire caliente somos capaces de sacar. De ahí que es bien importante encontrar las extracciones, porque por presión negativa logramos que se aspire casi, por decirlo así, toda la parte caliente del interior y se saque. También la utilización de telas especiales, como las microfibras, el Coolmax, permiten que cojan y se remueva el sudor hacia la parte externa. Al tener contacto con el aire que estamos evacuando, se lo lleva. Entonces vas a tener una cabeza más fresca, más fría, menos sudor, menos fatiga. Esa segunda norma de seguridad bien importante es que tengo puesto. Si estamos hablando del colorido, hablamos de seguridad pasiva. La seguridad pasiva es la que no está intrínsecamente dentro del casco o la protección que yo tengo. Seguridad pasiva, lo podemos decir, en este caso sería un casco muy vistoso. Eso es seguridad pasiva. ¿Por qué seguridad pasiva? Porque cuando cualquiera otro de los motoristas en el camino ve que tengo algo brillante o algo que se destaca, él va a poner atención sobre ti. Entonces seguridad pasiva. Busca un casco colorido, un casco con buenos detalles, un casco que sea visible. Parte importante y trascendental y una cosa que nos pasa cotidianamente, lo vemos en la calle desafortunadamente, en los motociclistas que no son respetuosos totalmente y es un casco que no está asegurado. Un casco que no está asegurado no sirve para absolutamente nada. Así como vimos en la talla, pues obviamente si tienes un impacto el casco va a salir volando, te va a partir todo y no va a ser su trabajo. Entonces siempre, siempre salir, así sea a la esquina, con el casco puesto y asegurado. O sea, cualquiera el tipo de broche, siempre asegurado. Debe quedar bastante justo, que te quepa un par de dedos para moverlo, pero que se esté, te mantenga el casco en su momento. Debemos tener claro que un visor que está rayado o un visor que está empañado o un visor que está sucio, pues nos va a limitar nuestra visibilidad. Y en la motocicleta no podemos por ninguna razón darnos el lujo de no tener nuestra visión al 100%. Si yo veo borroso, si tengo rayones, puede pasar un animal, puede detenerse el carro enfrente, puede llegar una curva, puede haber una bolsa en el piso, puede haber un hueco y fácilmente me accidento. Recuerden que en la moto estamos parados en dos pedacitos de caucho de este tamaño y irnos al suelo es fácil en cualquier momento. Así que asegúrese de que su visor esté perfectamente limpio. Asegúrese, ojalá, si tiene cascos que tengan la protección anti-fog o anti-empañante. Nuestros cascos tienen una película que te permite que el visor no se empañe. Así que siempre tienes la visibilidad al 100%. Son visores de tipo clase 1, correctamente ópticos, ópticamente correctos, cero distorsión y fabricados en un policarbonato supremamente fino. Como podemos ver, un visor de AGB no se rompe. Asegúrate de que tengas un muy buen visor en tu casco. Un muy buen casco, eso va a permitirte que tengas una altísima seguridad. En cuanto a seguridad también hablamos, y la gente normalmente busca normas y son válidas, porque hay certificaciones especiales que nos garantizan que el casco ha sido llevado a un laboratorio e impactado y que garantiza nuestra integridad física. Así que es importante que encontréis de qué está hecho, cómo está hecho, quién lo avala y si cumple alguna norma. Hay varias normas en el mundo. Una tal vez de las más importantes es la S2205, pues es la norma que abarca toda la comunidad económica europea. Es un trabajo bien profundo que se ha hecho para identificar dónde y cómo debe protegerse una cabeza con un casco o, inclusive en otras normas, cómo proteger todo mi cuerpo. Luego hablaremos de chaquetas, botas, guantes y todo lo que nos permita mucha mayor seguridad. Entonces, en el casco busca que tenga una norma internacional. Busca que sea un DOT, un S2205, un JSP, japonesas, de donde quieras, pero que tenga una certificación. Es importante. Bueno, el casco es nuestra vida. Así que, ¿cuánto vale tu cabeza? Eso es lo que puedes invertir en un casco. Piensa, no tienes que gastarte todo el dinero del mundo para tener un muy buen casco. Inicialmente, compra un casco que sea de tu talla, un casco que cumpla una norma, un casco que respire y vas a tener una seguridad gigante en la montada. Luego, si es visible, tienes seguridad pasiva y agregas esas otras cosas, vas a estar libre de tener problemas mayores que no vamos a querer tener y no queremos que en cualquier momento, pues, un impacto desafortunado nos haga utilizar el casco. También tenemos bien claro que montar en moto es bastante riesgoso porque es un elemento que está en equilibrio. Solamente está parado mientras estamos andando. Si cuando paramos no ponemos los pies, nos caemos. Entonces, si nos caemos fácilmente, podemos tener elementos, sabemos como, por ejemplo, cuando está lloviendo, las rayas, la pintura que hay en el piso, si hay aceite, cualquiera de esas cosas nos pueden llevar fácilmente al suelo. Para que cuando eso suceda, si desafortunadamente sucede, pues debemos estar protegidos. Tratemos de tener siempre una chaqueta, un pantalón o unas rodilleras, protección en los pies, unas buenas botas de montar que tengan protección, unos muy buenos guantes que nos permitan proteger nuestra mano en caso de caída, igual chaquetas que tengan coderas, sombreras y protección lumbar o riñoneras. Bueno, es importante también, y para cerrar, tener claro que un casco, después de haber sufrido un impacto importante, debe ser reemplazado. Nosotros creemos y los vemos por fuera y parece que no hubiera pasado absolutamente nada y tratamos de usarlos y reutilizarlos o decimos, bueno, me aporría y se lo voy a regalar a mi mensajero. No. Cuando un casco se ha impactado, ya ha hecho todo su trabajo de absorción de energía. Ya probablemente esté roto y probablemente el EPS se ha compactado. Cuando el EPS se compactó una vez, él no vuelve a extenderse. Él se queda compactado de manera que en un segundo impacto, probablemente no vas a tener la misma protección. Sin importar la marca del casco, asegúrate de comprar un casco muy bueno, asegúrate de comprar un casco seguro y asegúrate de que sea tu talla apropiada. No olvides montar siempre seguro, estar atento, tranquilo, seguro y viajar con toda la comodidad y protección. Lleva guantes, lleva botas y lleva todo lo que pueda disminuir en cualquier medida un impacto desafortunado. Desde Riders, Riders Protection, AGBA Inés.